¡Suscríbete al canal! ¡Ondernovela! Toriel y Sin estaban a punto de casarse y vivir felices para siempre. Pero todo terminó en un terrible caos por la sed de venganza de Asgore. Sin embargo, Papiro, el hermano menor de Sin, pudo detenernos a todos tras revelarles una terrible noticia que les helaría el corazón. ¡Nadie lo ha secuestrado, Chris! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!